Buenas tardes amigos de Deporte Canario TV. Empezamos con las entrevistas a entrenadores significados de nuestra isla de Gran Canaria y vamos a empezar estas entrevistas con Ernesto Santana que es un entrenador significado de la zona sureste de Gran Canaria con una gran trayectoria, primero como jugador y luego como entrenador de categorías menores y en la actualidad entrenador de la categoría regional preferente de Las Palmas. Ernesto, buenas tardes, el fútbol, ¿por qué el fútbol? ¿Qué ves en el fútbol? Bueno, el fútbol es una cosa, es una evasión, es una forma de un joven y desde muy pequeño me encantó, como niño lo disfrutaba mucho, no teníamos las tecnologías de hoy en día y disfrutábamos jugando en la calle, el fútbol de calle y luego poquito a poco se fue impregnándome y como digo yo ha sido parte de mi evolución y parte de mi filosofía de vida. Creo que lo puedo resumir como una filosofía de vida en el sentido de que el fútbol es lo que es prácticamente la vida, el día a día, el levantarte, el superarte, el compromiso, yo le digo a todo el mundo que escuche, como todos los deportes que es maravilloso, pero bueno, no porque el fútbol sea el deporte mayoritario, tiene que ser el deporte mejor, hay muchos deportes muy bonitos y tal, pero que hagan deporte, pero el fútbol en este caso que es la pasión que a mí me compete, me ha encantado y para mí es una bárbara de escape pero en todos los sentidos, lo personal, lo empresarial, lo que es en el entorno, para mí es una cosa que me quita bastante me hace sufrir, pero también me libera un poco de la atención. Fuiste jugador, jugador de centro de campo, un jugador muy voluntarioso, jugaste en el Alinaga, jugaste en el Santero Martín, en el San Fernando en toda la zona del sureste, ¿qué recuerdos tienes de aquel tiempo, de aquel momento? Eso, Sergio, maravilloso, era el fútbol con ilusión, lo que hablábamos antes, teníamos las botas preparadas, entrenábamos con una ilusión bárbaro, era un grupo de chicos, esto era una zona bastante marginal, la zona sureste, trabajaba mucha gente del sector tomatero, sector hostelería y claro, todos vivíamos un poco de, con una infraestructura un poco débil ahora hay unas infraestructuras espectaculares, con mucho viento, nos decían los hogares del viento y tal, pero que me acuerdo que era una maravilla, fue una juventud muy bonita, donde jugábamos en varios equipos prácticamente en todos los equipos de la zona sur he participado y nada, en principio bastante feliz una época que yo se lo he dicho a mis futbolistas que entreno y a mis hijos y tal, que era una época maravillosa el campo se marcaba una hora antes de cal, con su tierra venía una cuba de agua era un ambiente bonito, iban tus novias, tus padres, era lo que había, es decir, no había centros comerciales no había internet, entre comillas, y parece que el punto de encuentro eran dos, la fiesta, la iglesia y el campo de fútbol ¿Qué hay de aquel jugador de centro de campo que dirigía el juego, supongo? ¿Qué hay de aquel jugador en el entrenador que hoy en día se sienta en la caseta de defender los colores del equipo de la zona? Yo digo que es una virtud, otros dirán que es un defecto, competitividad yo en mi vida he sido muy competitivo, la vida no ha sido fácil conmigo los que me conocen lo saben, ha sido muy dura, en todos sentidos, gente humilde, que hemos crecido hemos terminado nuestras carreras, hemos trabajado mucho y hemos conseguido grandes cosas y yo creo que lo más que yo me queda del fútbol es el afán competitivo y es una cosa que llevo impregnada en mi piel, es decir, soy competitivo pero también evidentemente soy deportista, es decir, entiendo que es un deporte que es un juego y que yo no soy profesional y que vivo, lo hago como hobby entonces, pero en el momento que lo hago, le pongo la mayor pasión, le pongo la mayor ilusión y yo le he dicho a mis futbolistas y a mi gente, que yo cuando estoy haciendo una actividad pero sea esta personal o de entretenimiento, le pongo siempre los cinco sentidos porque entiendo que las cosas que se hacen con ilusión y con pasión tienen mayor éxito que las que se hacen por hacerla porque eso significa que no te importa y a mí me importan las cosas que hay Hay que ser jugador, hay que haber sido jugador para entrenar se puede ser entrenador sin haber corrido atrás de un balón Sinceramente es difícil, es difícil porque también tienes que entender el otro lado del fútbol el fútbol, una cosa son los libros, la teoría, otras cosas son bajarlo de internet hoy por internet, como si quieres con un aguacán puedes dirigir un equipo y tal de hecho el arbitraje se está dirigiendo ya desde el VAR imagínate, pero si ya, como dice vulgarmente, disculpando la palabra mamando fútbol y ha sufrido fútbol, entiendes también situaciones complicadas por qué el jugador se pasa en momentos malos, por qué se falla, por qué tiene actitudes por qué su estado anímico no es bueno, porque ya lo has vivido en ti entonces lo que tienes que es, que absorberlo y trasladarlo comunicativamente a tu grupo pero bueno, también hay buenos entrenadores, ahora mismo que no han jugado al fútbol y tal que han conseguido metas importantes, pero casi todos los que han sido buenos futbolistas tienen mucho más margen de éxito que los que no han jugado ¿Has trabajado mucho como entrenador de juveniles, digamos que sabes trabajar o sabes cómo trabajar a los grupos de jugadores de jóvenes? ¿Eso crees que es un activo en tu currículum? ¿Te vale? Sí, ha sido una experiencia muy buena, parece que tú vas a enseñarle a ellos y te enseñan a ti también la juventud está muy complicada y un jugador de 15 años, 16 años que es cadete pues ya empieza ya que si tiene su chavala, que si tiene sus problemas familiares, que si está en la adolescencia y cuando llega juvenil también es complicado, no era juvenil que tú llegabas antes y los veteranos te miraban y tú te asustabas, o al entrador le decía a usted si te descuidas le dicen tú ya desde ya, tú, tú, y la distancia de respeto se ha caído mucho pero claro, yo creo que una de mis fortalezas para poder dirigir grupos es haber empezado por todas las etapas, es decir, haber empezado por infantiles, por cadetes, por juveniles por regionales, etc. Y eso te va dando una formación porque ves la evolución del futbolista ves la evolución de las mentalidades y sobre todo de las tendencias que las tendencias últimamente están cambiando una barbaridad con las tecnologías con todos los hábitos, antes el fútbol era la ilusión del chavala ahora el fútbol es como una obligación si te descuidas Ahora mismo el deporte que se practica, el fútbol que se practica es un deporte, un fútbol que tú consideras que es del nivel en la categoría de preferente en la categoría en la que se disputa ahora, ¿podría mejorar de nivel? Sí, bueno, Canarias siempre ha sido una cuna de futbolistas muy buenos de hecho los internacionales que tiene Canarias no los tiene en pocas regiones el problema es que Canarias debajo de una piedra salen futbolistas ¿dónde está el problema? En los hábitos ahora anteriormente sin hábitos, sin los hábitos de ahora salían futbolistas los futbolistas en estos momentos tienen la disyuntiva de juego al fútbol o hago otra actividad o hago otra cosa pero futbolista canario siempre hay mucho nivel yo te lo digo que entrenado en juveniles, preferente nacional, como en regionales hay nivel, el problema que tenemos Canarias es que no tenemos salida pues no tenemos salida ni para los futbolistas, ni para los entrenadores no hay salida, este mismo fútbol lo tenemos en península y tenemos más campos de recorrido coges un ave, coges un tren, coges una guagua, aquí no tienes donde ir sí, entonces habemos tanto para tan poco sí, hay calidad, pero como que el jugador no tiene ilusión porque sabe que tiene un top en Las Palmas y Las Palmas, ahí se acaba el fútbol para todos los canarios ¿Cuál es tu opinión precisamente sobre la Unión Deportiva de Las Palmas como gran institución captadora de valores que de alguna manera puede convertir a cada uno de los equipos en filial? en la realidad, ¿crees que esa política es una política...? Eso es un tema de tratar muy a fondo porque si la Unión Deportiva de Las Palmas con el valor que tiene la cantera que es de las mejores de España, tendría que apostar contra todo riesgo por la cantera que hay que mejorar un poco algunos puestos específicos, bien pero también hay un problema, el jugador canario, y eso sí lo conozco, es acomodado desde el momento que le dan dos palmadas, desde el momento que le dicen que bueno ya se pierde tenemos casos muy sangrantes, ¿cómo sería? sería una compensación buscar más equipos como estaba antes en la Unión Deportiva de Vecindario, Universidad, donde tenga más salida al fútbolista pero también es verdad que apostar solamente por cantera es un suicidio pero también apostar por gente de fuera también es otro suicidio pero también tenemos que valorar que la Unión Deportiva de Las Palmas ya es un equipo profesional y es un espectáculo y tú cuando vas al cine vas a ver la mejor película, cuando vas al teatro vas a la mejor obra y tenemos que tener en cuenta que la Unión Deportiva de Las Palmas en segunda no es atractivo es atractivo en primera y para estar en primera, yo creo que con jugadores canarios podemos estar sin problema ninguno con cuatro cosas específicas, pero tiene que haber una transformación de todos los estamentos deportivos, de todos los clubes, tipo lo que tiene el Atleti Bilbao, tipo lo que tiene la Real Sociedad que ellos mueren con sus ideas y eso es difícil en Canarias porque no sabemos a qué jugamos queremos estar en primera pero queremos tener la cantera y queremos tener jugadores jóvenes y jugadores consagrados y todo a la vez nosotros lo podemos tener, es decir, o somos ricos o somos guapos, las dos cosas es muy difícil No hay demasiados equipos en la Unión Regional, en la Regional Preferente Tal vez no se consigue, digamos, extender cualquier tipo de calidad entre demasiados equipos, demasiadas competiciones ¿Serías partidario de unificar o de cambiar el sistema? No, sería partidario de dejar ahora mismo en la preferente que estoy, es una de las preferentes más igualadas yo creo que, pero súper igualadas, la tercera este año está súper competitiva yo buscaría mecanismos, es decir, que no asciendan dos, que asciendan cuatro para que cuando llegue el último cuarto de liga los que se quedan descorgados pues tengan una licencia o como la segunda división que pueda jugarse un play-off de ascenso buscar fórmulas simples para que el fútbol sea más competitivo entre más compite, más calidad saca, entre menos compite, menos calidad tiene ¿Por qué? Una razón muy sencilla La Unión Deportiva de Las Palmas, que es nuestro equipo representativo, el equipo de todos en Canarias Barres, cuando va a la península, pierde ¿Por qué pierde con las cadenas filiales? Por una razón muy sencilla, porque aquí no tiene competitividad y cuando llega allá, la competitividad es lo que te marca la calidad y la diferencia de un jugador a otro, es competir ¿Qué es lo más difícil para un entrenador de estas categorías? ¿Qué es lo más difícil? Sí, hombre, ahora mismo la situación que está, la desidia que hay de los futbolistas que no quieren comprometerse como antes, se cambian de equipo como de chaqueta el poco dinero que hay para invertir y que hay otras cosas y sobre todo una cosa, que el fútbol se ha disparatado tanto en el sentido de que todo el mundo quiere ser Messi, todo el mundo quiere ser Cristiano Ronaldo y no nos entendemos que esto es un deporte que de un millón llegan dos y de mil llega medio entonces disfrutar, solamente para que siga el fútbol creciendo como era antaño es disfrutar como hacíamos antes, disfrutábamos de todo disfrutábamos de un partido de fútbol, disfrutábamos de la victoria, disfrutábamos de la derrota hoy en día se traumatizan, hemos perdido, no pasa nada nunca pierdes, el que pierde tiene el derecho de aprender porque has aprendido algo, aprendiste a perder, aprendiste a mejorar, aprendiste a corregir yo creo que lo importante en este fútbol, en este momento es, a ver, porque tenemos algo que no teníamos hace 15 o 20 años que son las infraestructuras, tenemos campos con césped antes eran campos con tierra, con viento, sin grada y la gente se volvía loco por el fútbol y bajo una grada, hoy tenemos todo y falta los jugadores que quieren jugar falta los elementos, tenemos balones adidas, balones night antes teníamos balones que le dabas con la cabeza el día siguiente no podía ir a la universidad porque te dolía, te dolía la cabeza es decir, es que hoy lo tenemos todo el problema es que ahora el recurso humano no sabe si jugar al fútbol o dejarlo y luego claro, tienes que trabajar mucho con comprometerlo, con hacer grupos sólidos con que el fútbol sea una evasión, una forma de salud entonces claro, todo eso es lo que te lleva a que a veces no tengas buenos grupos y que a veces gente se quede en el camino porque antes cualquier jugador llegaba a algo porque tenía, entre comillas, hambre hambre de tener un trabajo hoy, si no eres cristiano, ya yo dejo esto que esto no me compete hablamos de grandes jugadores, de grandes equipos ¿a quién admira a Renato Santana? ¿de equipo o de sistema de juego? hombre, yo el sistema de juego va siempre en precisión a mí me marcó mucho el sistema que trajo yo me acuerdo a España fue un sistema novedoso el que trajo a Rigosaque con el famoso Milán del sistema pero sobre todo como jugaba en la Holanda, con la naranja mecánica todo, me encanta luego me gusta el equipo competitivo que utiliza Italia que son jugadores muy competitivos de muchos que tienen mucho ADN ganadores y sobre todo la pasión me quedo de todos con la pasión que le ponen en Sudamérica al fútbol que ellos ya puedan tener paro ya no puedan tener vivienda pero el fútbol hoy en día se estaba viendo los últimos días un reportaje de Boca Arribes eso es peor que las elecciones del Estados Unidos o de Argentina es pasión es decir tú ponle poquito de pasión un pintor que le pone pasión un buen arbañiz que le pone pasión un buen médico que le pone pasión pues si tú le pones pasión seguro que te va a gustar el estilo que más me marca a mí sinceramente es el estilo competitivo y por una razón muy sencilla porque hoy no se mira cómo lo hace sino cómo quedaste es decir todo el mundo te pregunta cómo quedaste cómo ganaste y yo tenía un entrador muy famoso y me dijo una palabra muy bonita me dijo nadie se divierte perdiendo por muy ¿Quién es entrenador? Paco Corrosala dice nadie se divierte perdiendo y es verdad tú puedes jugar bien hicimos buena jugada tuvimos la posesión del balón tiramos 40 cornes fallamos 40 goles pero al día siguiente nadie se acuerda cómo hiciste solamente te preguntaron cómo quedaste y tú dices perdí y ya tu mente es perdedora si tú preguntas hemos jugado fatal pero cómo quedaron ganaron ya nadie se acuerda que jugaste mal solamente que ganaste pero para ganar necesitas un camino bien trazado y tienes más posibilidad de ganando jugando bien y haciendo las cosas bien que jugando a la moneda al aire pero a veces si tienes que elegir qué quieres como tienes que elegir o cara o cruz yo elijo siempre ganar ascendiste a cinco equipos por el momento aún queda carrete cuál es el momento más dulce el momento más dulce que recuerda de esta trayectoria tuya los momentos que se viven los vestuarios las sensaciones cuando cuando ves que haces feliz a mucha gente que haces feliz a un club que haces feliz a un grupo de jugadores que tu familia se siente orgulloso yo a veces digo que los entrenadores somos extractores de emociones y yo claro he vivido cosas también he vivido descenso he vivido un año maravilloso en la Unión Deportiva de Los Vélez donde era todo negativo todos teníamos problemas en todos no teníamos bases no teníamos juveniles no teníamos jugadores vestíamos jugadores lesionados para decir que teníamos 15 yo fui feliz ahí Sergio fui feliz de verdad fui más feliz que en algunos equipos que he quedado campeón donde todo el mundo se acerca a la foto del campeón todo el mundo se seca a pasarte la mano cuando eres campeón pero nadie se acerca cuando tú tienes un mardía o cuando tú ves que las cosas no salen yo creo que el entrador porque yo pienso que no es una profesión es una vocación es la madura del mundo yo le digo a muchos futbolistas míos y a muchos amigos no seas entrador se sufre más que lo que te beneficia siempre la culpa es del entrador si ganas ganan los jugadores y ganan el club y el director deportivo si pierdes el entrador quien se equivocó pero siempre el entrador está cuestionado tenemos casos recién Julen Lopetegui pierde la selección lo echan de Madrid ahora ponen a Solari que no ha entrenado nunca en la élite y ya gana tres partidos dice es entrenar es como el cirujano yo creo y el piloto son tres profesiones que yo no las quiero el cirujano porque está jugando con la vida humana el piloto porque lleva un avión que no sabe un error y el entrador porque todo un club se monta y la última decisión la tiene el entrador y siempre paga el pobre entrador y hay muchos entrenadores que a lo mejor no han tenido suficiente carácter o suficiente personalidad que es lo más que yo le pido a los colegas que empiezan siempre ser tú aunque te equivoques muere de pie y se han quedado en el camino gente muy preparada muy metódica hay que tener carácter sí, mucho pero tienes que tener carácter y sobre todo tienes que tener una cosa tienes que tener una palabra que es muy importante en este siglo XXI liderazgo si no tienes liderazgo si no creen en ti si los jugadores primero de todo haz que el grupo de jugadores crea en ti y luego ya que creen en los demás pero cree en ti primero cree tú en lo que estás haciendo porque si yo digo bueno está lloviendo no sé si coger el paraguas va a llover entonces pero si tú crees en ti y haces que tú transmitas porque hoy en día todo el fútbol está inventado tienes preparador físico tienes fisioterapeuta tienes segundo entrenador ¿qué tiene que hacer el líder? aglutinar cohesionar ese grupo y que ese grupo tire ¿y dónde está el punto de inflexión? en la motivación en que tú le saques a cada persona y a cada grupo lo mejor y que ese grupo y que ese mejor de cada uno de ellos se sume en el bien del equipo hay equipos que se hacen muy buenos ahí tenemos el Madrid hace tres meses era campeón de Europa mejor equipo del mundo hace tres meses va séptimo, octavo son los mismos jugadores ¿dónde está el problema? en el aspecto psicológico es el entrenador el cirujano y el piloto son tres carreras que si yo volviera a nacer lo único que sería sería entrenador porque porque lo demás no lo soportaría es complicado ser entrenador no es nada fácil sinceramente y sobre todo quiero romper una lanza en base en base los padres piensan les compra una potas nadie piensa que el hijo le va a arreglar la vida y le va a pagar la hipoteca que van a ser mesios cristianos cuando llegan arriba a ser regionales ya tienen ego ya vienen mal educados ya tienen ego yo soy bueno yo quiero jugar en tercera yo quiero jugar en segunda vez yo quiero que me paguen 300 euros ya pegan los ego entonces el entrenador siempre está cuestionado en un púrpito dirigiendo problemas ego y soluciones y nunca disfruta como dice el guerrero nunca descansa y es verdad ¿y eres capaz de trasladar esa mentalidad lo intentas al equipo o a los equipos que has entrado hombre es complicado pero se intenta yo creo que todo el mundo una vez me preguntó un amigo Ernesto ¿en qué basas tú lo que has conseguido? yo no he conseguido nada sinceramente yo solo no soy nada yo creo que lo mejor de todo es ser un grupo yo empiezo siempre por tener una mesa sólida por tener un edificio sólido que esté bien apuntalado que esté bien equilibrado y a partir de ahí empezamos a construir empezamos a construir pero claro que es complicado pero sobre todo yo creo que lo que más marca la trayectoria de que tú consigas el objetivo marcado es sobre todo creer si tú crees y tienes un grupo que te siga problema va a haber pero si tú eres capaz de direccionar los problemas en todas las facetas en la circulación en el trabajo en la familia siempre vas a tener problemas si tú eres capaz de buscar los atajos de buscar las autovías de buscar los carriles donde tú puedas caminar y que ese grupo cree en ti tienes mucho ganado y yo creo que el secreto y una de las cosas que tal es intentar hacer un grupo intentar ser tú mismo y yo pienso que a veces la sencillez y la honradez de ir de frente es lo que te va a marcar el devenir de las cosas hay un entrado que lo criticaba yo era el primero porque yo tenía mi título de entrado nacional y él no lo tenía que era Zidane Zidane cuando yo tenía título de entrenación él no lo tenía y yo decía para qué estoy estudiando yo si yo tengo título y el tío sin título va a entrenar Real Madrid pero que sucede que Zidane buscó una cosa muy importante buscó que el grupo fuera sólido y eso es lo que lo llevó a Zidane el secreto de Zidane ha sido de un entrador que no era nada del otro mundo es que el grupo creyera en él y como jugador que fue importante él dijo cuatro cosas quiero esto esto y esto y luego ahora le siguieron fira si fue inteligente que sabía que el Madrid ya no podía ganar más que se marchó y todo el mundo dice por qué se fue y una persona dijo se marchó porque ya están borrachos de éxito es decir cómo puedes activar esos gores a ganar se han narcotizado con los éxitos que han conseguido ya no hay ya no hay ya no hay más retos ya la meta se acaba en un punto la cima todo tiene una cima y él dijo hablamos de retos ¿cómo te ves dentro de cinco años? ¿cómo te ves dentro de diez años? yo me veo será un entrador cascarrabia ¿te crees cascarrabia? no en el sentido de que soy muy peleón muy peleón en el sentido de que me gusta la perfección me veo entrenando yo no me veo sin entrenar hombre me gustaría tener la salud que tengo ahora y la capacidad que tengo ahora y seguir entrenando me da igual donde quiera entrenar y nosotros aquí no vamos a evolucionar porque no tenemos salida a mí me han salido cosas de irme fuera pero piensa esto es fútbol esto es deporte tú tienes una edad y tienes una familia y tú no puedes irte con la mochila en las espadas yo tengo 20 años 25 y yo estuviera en otro sitio porque me han salido cosas pero yo me veo entrenado pero me da igual entrenar un preferente un tercera edición un juvenil un regional de primera una levin como un Benjamín como una escuelita me da igual lo único que me preocupa son los padres porque los padres invaden la línea y entonces para una persona un entrenador que tenga personalidad y tenga carácter como puedo tener yo en el buen sentido de la palabra no admite que vengan los padres mi hijo tiene que jugar porque le compré una bota o mi hijo tiene que jugar porque tiene un representante eso no me vale porque estás educando más al hijo en base todo el mundo tiene que jugar hasta juveniles deberían jugar todos igual pero que no sea tu hijo el mejor y los demás lo peor o que tú sean los peores y el otro lo mejor pero me gustaría seguir entrenando porque tú aportas tu granito de arena a mí me enriquece y lo poquito que tú sabes si tú lo transmites yo cuando veo un jugador mira te voy a contar una anécdota esta semana el lunes me llama un jugador y es convocado con la selección dominicana un jugador que tuve yo en el San Pedro Marte dos años juvenil le faltaban muchos recursos pero yo sabía que ese jugador iba a llegar porque tiene una cosa que marcaba diferencias tenía hambre tenía un hambre por crecer y era una esponja todo lo que le decía el pibe lo asumía el pibe crecía juega en Ibiza correcto juega en Ibiza y lo acaba de citar la selección dominicana es una cosa que me llena de orgullo sí eso son las cosas que él no va a ser cristiano ni va a ser en papel pero ya que sea internacional y que se acuerde de que tú le marcaste el camino a seguir ya luego lo ha ganado él con su trabajo pero que tú lo direccionaste tú lo hiciste más competitivo tú lo hiciste más solidario tú lo hiciste más ganador y te dice te manda un mensaje me dice mister como decía usted con el cuchillo en los dientes yo le digo mucha suerte sé tú mismo no te arrugues ante nadie está mariano y tal no te arrugues ante nadie no hay nadie superhéroe ni a nadie convéncete primero el yo primero el grupo y tú siempre nunca te quites para que pase nadie ten personalidad y se me contesta mister hoy me hablan todos con whatsapp con el cuchillo en los dientes ya yo lo capté quiere decir que va a ir a muerte eso es importante Ernesto ¿dónde no irías a entrenar? ¿qué condiciones te dejarían claro que tú no quieres entrenar en un equipo? o de donde me impongan cosas eso ya me ha pasado a ser son situaciones he vivido una raya rota sí he vivido la felicidad del ascenso la felicidad de que vayas por la calle de que estés en Madrid de que estés aquí y te saluden futbolistas que tú has entrenado vayas en el avión o vayas acá y veas gente que tú has entrenado mister que tal mister que tal mister que tal te llena de orgullo pero lo que no voy a admitir no voy a admitir es que nadie intente pasar la línea roja yo sé cuáles son las funciones de un entrador un entrador no deja de ser el entrador como digo yo el entrador es el lo más bajo del escalafón del club entre comillas porque siempre que le pegan todas las bofetadas es como el muñeco de paja que todos le dan pero lo que no voy a permitir es que si yo digo que este bolírafo es negro es negro que tú me quieras pintarlo rojo primero porque no va con mi filosofía de vida ni con mi estilo eso no lo voy a admitir es decir donde me imponga a mí me contrata ahora un equipo el Madrid que está buscando un entrador y me dice pero tiene que jugar Gareth Bale Bezema y eso tiene que jugar y yo no voy a tragar por eso moriré de mendigo en la estación de Atocha pero no voy a tragar por eso no voy a tragar en ese sentido lo tengo clarísimo que yo tengo que tener y es una razón que yo lo he convencido tanto en mi vida profesional como deportiva si tú tienes creencias en lo que haces si tú tienes liderazgo la gente te sigue la gente te respeta si tú ves que da pandazos de un lado a otro la gente dice como dicen vulgarmente esto es un tío que no tiene persona esto es un chatarra pero si tú tienes criterio la gente te sigue y el que no te sigue sabe que ya no es tu ritmo ya no son tu gente el futbolista y la persona y cómo está la juventud son listos se quedan con todo si tú ves que tienes debilidad por un jugador y tú ves que el jugador lo oprima sin entrenar lo pone y lo tienes puesto el jugador pregunta me lo han preguntado ¿por qué estás jugando? Pepito que no está bien y yo le digo mira estás jugando por esto por esto por esto vale 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 pero es que te va a preguntar porque ellos tienen que creer en ti lo que hablábamos anteriormente y si ve que tú das pandazos estás muerto estás muerto en todos los sentidos porque no creen en ti esa condición te ha hecho que de alguna manera hayas tenido que entrar a un club un mapa a fuego prácticamente a intentar solucionar problemas del juguario problemas como digo yo a mí no me han dado todavía con todos los respetos el Real Madrid para no dar ningún club de aquí de la isla no me han dado me han dado siempre equipos que venían en caída venían en caída todavía no he podido hacer un equipo que lo diga cuando lo tenía hecho que lo había levantado lo había ascendido pues me lo quitaron por imposición porque me dijeron no tienes que hacer que estos jugadores sean del pertenezcan al equipo y yo digo no porque si estos jugadores ayer nos rechazaron porque no valíamos nada hoy que valemos algo no me vale porque tú tienes que estar para las verdes y para las maduras no puedes estar para lo bueno y tal pero en principio he tenido que apagar el fuego y es una situación complicada si estresante pero también te enseña y te enriquece ves situaciones límite yo he visto vestuarios encendidos vestuarios de buenos futbolistas que han jugado hasta en segunda división y que es una guerra civil pero si yo como digo la primera impresión la que queda de hacer y si tú llegas le dices señores a partir de ahora esto 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 y esto el que le interese ha muerto el que no le interese las puertas abiertas y amigos como siempre tomaremos un café no siempre están a la altura las directivas no eso los entrenadores hacemos curso de entrenadores los árbitros hacen curso y reciclaje los futbolistas entrenan los directivos no entrenan los directivos no entrenan hay muy buena gente que deja el dinero que deja sacrificio que deja horas de su familia que deja a su familia tirada pero después hay gente que piensa que es el presidente de Real Madrid o el presidente del Paris Saint Germain que piensa que que esto es mío y que no calcula que hay un grupo de personas trabajando un grupo humano una estructura y eso es lo que pierde ¿por qué? porque se creen dice que que lo bueno es ser participativo y tener una convivencia grupal pero cuando tú intentas hacer una dirección una dirección una dirección que tú sea tu última palabra que tu palabra sea la única es malo malo por eso ya se llama entre comillas una dictadura y eso en el mundo de fútbol es en política no te lo permite en el fútbol te lo van a permitir menos menos te lo permite si hay interés si están cobrando y están como digo yo teniendo algún beneficio desde el momento que se acaban la leche de la vaca salen corriendo y te van a despotar es decir hoy en día yo creo que los directivos y eso es una cosa de la federación debería formar el presidente el vicepresidente hoy en día está todo informatizado hasta las fichas se hacen online ¿por qué no se hace un curso un seminario como este hotel? todos los presidentes oye parámetros de tal parámetros como hacemos nosotros yo que trabajo en la empresa privada a nosotros teniendo cargos de ejecutivo nos hacen cada año un reciclaje una evaluación de cómo estamos de nuestro ¿por qué no se hace un directivo? que pone su dinero bien que gracias a ella hay fútbol bien pero eso no te da el derecho que esto sea un país dictatorial y que tu palabra sea superior a todo lo demás tienes que escuchar y muchos no escuchan yo creo que eso es uno de los problemas por lo que ha cansado y luego que suelen engañar en ese sentido que prometen a los futbolistas te vamos a dar 10 y después no le dan nada y yo siempre le he dicho oye no le prometáis nada invítalos a un asadero que lo vas a tener en la mano de momento que le prometas y tal tengo la suerte de verdad que tengo la suerte ahora mismo de haber caído en un club ejemplar yo sé que para mí un sacrificio del sur a las pármicas pero en la Unión Deportiva San Antonio hasta la fecha conmigo ha sido algo bestial en el sentido de que ellos lo que prometen lo dan y el rigor de la disciplina y del buen hacer de las cosas es lo que predomina pero también hay muy buenos clubs que yo he estado que todos dan cosas por eso siempre hay manchas que te van en el camino pero bueno eso es la vida eso es la vida no queda otra Ernesto ¿cómo te gustaría ser recordado? por una persona luchadora por una persona trabajadora y sobre todo por una persona que mira a la gente de frente y por una persona honrada eso no me no quiero ningún valor nada ya luego que digan si soy bueno o malo regular para algunos le gusto para otros no sinceramente hasta la fecha de hoy no he tenido problemas con ningún jugador no he tenido problemas con nadie porque yo entiendo que esto es un deporte y que cada uno busca su interés pero me gustaría ser recordado por una buena persona una persona luchadora una persona trabajadora y que quiere que es competitiva eso lo va a impregnado en mi ADN yo creo que desde que era chiquitito decía mi madre que no me paraba quieto quería ser todo me metía en un cajón que era el parque antiguamente y salía del cajón así que yo soy una persona de reto y de meta y particularmente en mi foro interno yo se lo he dicho a mi familia y a algunos de mis amigos yo no me gusta que la gente pero que luche por sus sueños yo lo que he querido lo he podido conseguir sinceramente y eso no lo puede decir todo el mundo Ernesto Santana muchas gracias por compartir estos minutos con Deportes Canario TV en esta sala La Graciosa del hotel vecindario Aeropuerto esperamos verte en los trenos de juego con esa misma pasión esas mismas ganas y luchando por esos madures que intentas inculcar a tus jugadores muchas gracias Sergio a Deportes Canario me ha dado un placer y gracias por el trabajo que haces y que hacéis efectivamente porque esto es lo que le da notoriedad ya que estamos en una isla pequeña y que esto el reconocimiento es poquito pero esto también te ayuda que tu trabajo sea valorado y que tu trabajo lo vean la gente uno no es más ni menos que nadie pero sobre todo que alguien pueda aprender un poquito de lo que uno hace y uno aprender de lo que hacen los demás en esta vida siempre estás aprendiendo y el camino como digo yo es lo que te enseña a crecer cada día muchas gracias Sergio 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 Gracias por ver el video